Este centro que abrimos hoy busca mejorar un servicio para que también mejoren los ingresos de una forma más ágil, más transparente, de cercanía entre nuestro municipio y la institución. Pasamos de esto a esto. Ponemos a la disposición el Centro de Servicios Municipales. Con voluntad, esfuerzo y decisión, estamos construyendo el futuro para la ciudad de todos. Ayuntamiento de Santo Domingo Este